Awe, Nahweri, Siruqui Mascorro es un apellido común en el poblado de Ocuelos, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí. ¿Te gustaría saber de dónde viene? Como parte de nuestro rescate histórico, he de platicarte acerca del gran líder huachichil, Mashorro, que de acuerdo a las crónicas, se pronuncia Majurro. 1554 fue el año en el que este hombre, de origen huachichil, se organizó coordinadamente con otros grupos para hacer los ataques tan destructivos y devastadores como le fuera posible. De él, se dice que cuando estaba frente a un español herido en combate, le extraía el corazón, y aún latiendo, lo elevaba al cielo en señal de victoria. Además, instaba a su compañía a cercenar las cabelleras de sus víctimas y dejar tanto reguero de sangre como fuera posible, para que Padre Tayoapa, desde el cielo, le siguiera nutriendo de invencibilidad, rasgo con que se manejaba en la guerra. Fue en el paso de Ojuelos, cerca del Cerro del Toro, zona de guerra de Mashurro y sus hombres, en donde los españoles sufrieron una derrota penosa. Una caravana, compuesta por seis carrozas con escolta armada, fue atacada por su gente. Los asaltantes se llevaron 30 mil pesos en telas, plata y demás objetos de valor. Y esto fue solo una pequeña muestra de la capacidad estratégica en emboscadas del líder Mashurro. Ante las fundaciones de poblados en serie de los españoles, la Liga Chichimeca comenzó una campaña feroz contra la invasión de su territorio. Para 1561, una gran confederación de guerreros derroteños dejó sentir su sentimiento de venganza contra los foráneos y sus aliados. Zacatecos y huachichiles incendiaron varias estancias españolas. Asesinaron a los dueños, a sus esclavos, se llevaron los cueros cabelludos, destruyeron sus sembradíos robando mercancías y matando al ganado en su salida. Interceptaron a las carretas que irían hacia aquellas estancias, saqueándolas. Asesinaron a los pastores y a los cargadores de mercancías. A la par, hubo toma de minas donde los obreros esclavos lograron escapar. Al quedar sitiadas, se detuvo la extracción de minerales, y la economía se paralizó por falta de provisiones y el peligro de este gran estratega militar. El lugar desde donde se cree que se consolidó el levantamiento general de la Liga Chichimeca fue un lugar llamado Malpaís, un terreno volcánico al este de Durango. Terreno inaccesible para los jinetes hispanos. En tal lugar, se tenían contados a 800 guerreros y 13 de sus líderes, de acuerdo a los cronistas. Malpaís fue lugar desde donde se trazaron ataques, y de donde partieron mensajeros en la búsqueda de otras parcialidades para que se levantaran en armas. Fue así como varios tepehuanes se unieron con zacatecos, huachichiles y algunos cascanes decididos a rebelarse. Aparte de los ataques a las estancias, minas y caminos, los guerreros organizaron un ataque al pueblo de San Martín, queriendo ser este el primero de varios, con el objetivo de eliminar del mapa cualquier rastro de poblado o campamento europeo. En sus batallas, hubo muchos caballos perdidos y armas robadas. Después de muchas derrotas españolas, fue apresado finalmente por el cacique otomí Nicolás de San Luis Montañes, quien en el año 1557 fue nombrado capitán de la provincia de los Chichimecas, que comprenden los pueblos defensivos como San Miguel, San Felipe, Sichú, San Luis, Río Verde y San Francisco. En 1561, el capitán Ahumada, quien había sido puesto por el virrey, se atrevió a penetrar mal país con sólo cinco soldados y un intérprete. Fue así que logró entablar conversaciones con los líderes del territorio. Queriendo alcanzar la paz, les prometió tierras, además de la promesa de que no serían castigados por sus depredaciones ni ataques pasados. Ahumada, tras la última conversación de paz, decidió prepararse para el combate contra la liga, pues pensó que lo traicionarían en la primera oportunidad que tuvieran, pues esa también era una costumbre muy española. Ordenó que sus 12 caballos y 80 hombres fuertemente armados se posicionaran a las afueras del terreno de mal país para que detuvieran a cualquiera de los que intentaran salir de ahí. Entró con su principal fuerza de infantes para tratar de desalojarlos. Conociendo el camino, llegó hasta donde había tenido aquellas supuestas conversaciones de paz. Pero muy grande fue su sorpresa cuando al arribar, el sitio estaba desolado. Unos pocos guerreros se resistieron a abandonar mal país, pero fueron asesinados por los invasores. Llegando a los campamentos abandonados, los españoles quemaron las chozas y se retiraron a perseguir a los demás, quienes habían huido hacia largo tiempo al valle de Guadiana y a Mantequish. Ya en Guadiana, se desató una feroz batalla que culminó con la muerte y captura de entre 200 guerreros, a los cuales les cortaron el pulgar, especialmente a quienes identificaron como prisioneros huachichiles, para restringirles el uso del arco y la flecha, una de sus armas más mortíferas y certeras. Al ver la derrota aplastante de los hispanos sobre la liga, los tepehuanes decidieron firmar un tratado. Pero esto no terminó aquí. Se cuenta que la fuerza espiritual de Majurro no desapareció de nuestro plano de existencia como los castellanos quisieron suponer. De hecho, existe una narrativa que al igual que muchas otras, fueron torcidas por los temerosos hispanos que necesitaban un relato en donde ellos fueran victoriosos para restaurar un poco su maltrecha moral tras tantas derrotas. Cerca del punto que hoy conecta los estados de Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, muchos aseguran existe un clan de descendientes huachichiles que todos saben reconocer, pero nadie se atreve a señalar. Criaturas que no son humanas ni animales. Se trata de los coyoteros. Antiguos seguidores de Majurro que lograron escapar a la sierra tras su captura. Hombres y mujeres que, gracias a la ayuda de sus macanabé, aprendieron el arte de vestir las pieles del coyote, guía espiritual que durante la gran guerra los ayudó a emboscar a hombres bien armados. Imagina por un segundo que aquellos a quienes se les acusó de bestias ignorantes resultaron ser capaces de escalar con extraordinaria velocidad los empinados peñascos, salir de la nada o aventajar la carrera de caballos entrenados para la guerra. Los castellanos les tuvieron pavor porque además de ser ágiles con arco y flecha, fueron capaces de pasar desapercibidos en los poblados que deseaban atacar. Y hubo quienes pensaron que lo lograban al cambiar sus aspectos físicos. Y de hecho, tuvieron algo de razón. Si has puesto atención a los capítulos correspondientes a los Kawamoame. Tras la captura y asesinato de Mahurro, un makaname acudió al lugar donde fueron a deshacerse de su cuerpo. Llorando de amargura, rogó a los seres de la naturaleza que le permitieran a uno de sus más grandes líderes continuar con su misión a través del lloré. A sus espaldas, un coyote de enorme tamaño, rojizo, casi flagmígero, se deshizo en cenizas abandonando tras desaparecer un cráneo enorme de coyote. Entusiasmado por la increíble señal, el makaname volvió al campamento de refugiados, donde sus guerreros aún debatían si deberían continuar la lucha, acordar la paz o huir a las sierras. Mostró a todos lo que parecía un cráneo cualquiera, pero explicó que se trataba de Mahurro, quien se había transfigurado en un enorme ser de fuego dispuesto a otorgar parte de su esencia bélica para que otros pudieran seguir en pie de lucha. Confundidos pero envalentonados por el relato, hicieron todo lo que el makaname les ordenó. Cada uno masticó un pedacito de hueso y al tragarlo notaron como sus cuerpos cambiaron de forma hasta convertirse en coyotes de estaturas humanas. Desde entonces, se sabe que en los pueblos donde Mahurro derrotó a los españoles, es común observar por las noches decenas de coyotes dispuestos a robar el ganado y si alguna persona se atreviera hacerles frente, terminaría destazado, pues las balas que se les disparan los atraviesan como si fueran espectros de humo. Inclusive, se asevera que el gran coyote de fuego aún ronda por algunas zonas donde se acosan a sus descendientes y estos mueren por su abrazador o sí. Tu apoyo es muy importante. Si disfrutaste el contenido, suscríbete. Activa la campana para recibir notificaciones. Si deseas profundizar, te recomiendo los libros Ayekan, La sangre de los dioses y Sangre Puréfecha disponibles en Amazon. O bien, puedes apoyarme en Patreon. ¡Gracias!